¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la Cava! ¡Que viva Carabobo! Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está la moral en Carabobo? Vamos a mandarle un saludo a Nicolás desde aquí, pues arriba, 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 arriba. ¡Que viva! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Bueno, siéntese, por favor! ¿Trajeron papel y lápiz? ¿Trajeron papel y lápiz? ¿No? ¿Hay que grabarse aquí entonces, pues? Bueno, saludarlos, hermano gobernador, hermano Rafael, compañeros alcaldes, compañeros del equipo político estadal, Robexa, nuestro enlace, Pedro Infante, nuestro vicepresidente de organización del partido. Una actividad que hemos venido haciendo en los distintos estados, y nos toca Carabobo. Carabobo, estamos seguros que va a sacar, ¿cuántos puntos? ¡20 puntos! ¿Cuántos? ¡100 puntos! ¡100 puntos! Carabobo eximido, ¿verdad? Como siempre ha sido. Y aquí están con nosotros, jefes de VCH, ¿verdad? ¡Sí! Hay jefes de comunidades, ¿verdad? ¡Sí! Hay jefes de calle, ¿verdad? ¡Sí! ¿Están los 14 municipios? ¡Sí! Vamos a ver. ¡Bejuma! ¡Sí! ¡Carlos Arbelo! ¡Diego Ibarra! Guacara, Juan José Mora, Libertador, Los Guayos, Miranda, Montalbán, Naguanagua, Puerto Cabello, San Diego, San Joaquín, Valencia. ¡Venga! Bueno. Aquí estamos. Aquí estamos todos y todas. Convocados para cumplir una instrucción que nos dio el hermano presidente Nicolás Maduro. ¿Saben cuál es esa instrucción, verdad? Nosotros tenemos una tarea, muchas tareas, tenemos muchas. Y ahora tenemos la tarea adicional de garantizar la paz en cada territorio, en cada sector de nuestro país. Por eso la convocatoria, jefes de comunidades, jefes de calle, jefes de VCH, que es el asentamiento de las bases de nuestro partido, donde están nuestras bases del partido. Y en cada rincón de Venezuela hay que garantizar la paz. Si garantizamos la paz en lo pequeño, lo grande está asegurado. Lo grande está asegurado es porque uno va controlando de a poquito, va controlando de a poquito, y cuando estamos en territorio absoluto de paz. Recuerden lo que había aquí, hermano, 14, año 14, año 15, 2014, 2015, 2017, en el territorio nacional, quemaban vivos seres humanos. Le quemaban vivos a seres humanos. Es el fascismo. Son personas que no creen en la política. Son personas que no creen en procesos electorales. Lo de ellos es el poder y con el poder los privilegios. ¿En contra de quién? De nuestro pueblo. No les importa más nada. ¿A favor de quién? De su grupo financiero, de su grupo de amistades, de los que los gobiernan y del imperialismo. Por eso nosotros ya hicimos un intento de esto. El año 14, en el 17, lo hicimos. Pero en esos años el partido solo llegaba hasta las VCH, Rafael. Solo hasta las VCH. Entonces nos faltaba llegar a la comunidad y nos faltaba llegar a la calle. Con esta nueva estructura del partido, nosotros tenemos jefes de calle, jefes de comunidad y jefes de VCH recién electos. ¿Por quién? Por la base del partido. Por la base del partido. En asamblea se sometió a votación, dieron los resultados y hoy tenemos una estructura completa a nivel nacional. Yo quiero... Tenemos el video, ¿verdad? Hay un... Quiero poner un video del compañero presidente Nicolás Maduro donde da la instrucción detalladita y fácil para todos nosotros. Adelante, presidente. Hemos decidido activar una nueva instancia organizativa del poder popular para defender y garantizar con la constitución en la mano la paz territorial de toda la República Bolivariana de Venezuela y anuncio la activación y organización de las Unidades Populares para la Paz, las UPAs, nuevo instrumento organizativo. Unidades Populares para la Paz, las UPAs, a lo largo y ancho del territorio. Por favor, identificadas están las amenazas. Vamos a unir todo lo que podamos unir para garantizar la paz, la tranquilidad, la armonía, la felicidad de la gente. Para que no venga la extrema derecha con su odio y su deseo de venganza a golpear al pueblo, a dañar la paz interna. Así que hemos decidido en primer lugar crear un Consejo Especial por la Paz, el CEPAS. El CEPAS estará conformado por un equipo base, un equipo fundamental, Consejo Especial por la Paz, con el permiso de ustedes. Jorge Rodríguez no me ayuda. El CEPAS estará, será la instancia nacional articuladora, constructora y dirigente de las Unidades Populares para la Paz, las UPAs. El Centro, el Consejo Especial por la Paz tendrá un núcleo dirigente fundamental que tendrá como jefe y coordinador al diputado Diosdado Cabello Rondón y tendrá los siguientes componentes fundamentales. En primer lugar, el almirante en jefe y ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos y Chazo. En segundo lugar, el mayor general Marcano Tabata, comandante de la Milicia Nacional Bolivariana. En tercer lugar, el mayor general Helio Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. En cuarto lugar, el general Rubén Santiago Servigna, comandante general de la Policía Nacional Bolivariana. En quinto lugar, el coronel, diputado y vicepresidente de Seguridad para el PSUV, Francisco Amelias Horta. En sexto lugar, el diputado y vicepresidente de Organización, Pedro Infante Aparicio. Y en séptimo lugar, el jefe de gobierno de Caracas y vicepresidente de Movilización, arquitecto y artífice de las inmensas movilizaciones populares de los últimos meses, Naúm Fernández Molina. Todas las UPAs se articularán a las UPEDI, atención Milicia Nacional Bolivariana, mayor general Marcano Tabata, se articularán a las UPEDI, las Unidades Populares de Defensa Integral ya están conformadas en el país, funcionan, tienen su estrategia de desarrollo, sus procesos de entrenamiento, así que vendrán a articularse perfectamente en el trabajo mancomunado las Unidades Populares de Defensa Integral de la Milicia Nacional Bolivariana como una instancia de defensa de la Nación de acuerdo a la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las Unidades Populares para la Paz, las UPAs, ¿correcto? y todas las UPAs estarán articuladas de manera perfecta con los cuadrantes de paz, compañero Remis José Valle, de manera perfecta. Eso va a ser bello, eso va a dar grandes resultados para la paz, la tranquilidad, el funcionamiento de la sociedad, para desarticular cualquier plan. Ya basta de planes perversos, ya basta de odio, ya basta de venganza, ya basta de planes encubiertos para llenar de violencia a Venezuela, ya basta ya, ¿hasta cuándo esta derecha llena de odio y de deseo de venganza? ¿Hasta cuándo garanticemos la paz? Ahí está, ahí está muy claro, ¿no? Tema de amenazas. Nosotros tenemos ya, desde que llegó el comandante Chávez, ganó las elecciones en el 98, 99, el imperialismo apuntó hacia Venezuela. Cuando el comandante Chávez declara el carácter socialista de la revolución bolivariana, no sólo apuntó, sino que ahí comenzaron a disparar. Y todo eso terminó en el asesinato del comandante Chávez. Cuando aquí se desclasifiquen los documentos que maneja la CIA, que maneja el Pentágono, todo quedará claro cómo fue asesinado el comandante Chávez por orden del imperialismo norteamericano, de quienes gobernaban Estados Unidos, de quienes lo gobiernan. Nosotros hemos resistido aquí con todo y de todo. Recibió a Nicolás Maduro, y ellos son expertos en el tema propagandístico. Recuerden, ellos tienen equipo, tienen plata y no tienen escrúpulos. ¿Qué fue lo primero que ellos dijeron cuando Nicolás Maduro asume la presidencia de la República? Que en un mes eso se acababa. No, Chatarrita llamó a la violencia porque dijo que en un mes eso se acababa. Nos pusieron a pelear a Nicolás y a mí, según ellos, que nosotros estábamos peleados. Y otros líderes de la revolución, así como ahorita, sacan cualquier cantidad de gafedades, de tonterías, para justificar los hechos de violencia que sin duda tienen planificado. Antonio Ledesma, un delincuente desde afuera, dice que hay que ir a la desobediencia civil, que ya él está hablando con militares. El imperialismo sigue atacando. Eso es desde adentro. Y desde afuera el imperialismo nos tiende a una celada con el tema de nuestra Guayana Esequiba. ¿Por qué? Porque en Guyana, en Guyana, territorio del imperialismo, fue designado por las corporaciones petroleras un presidente, un títere. Y ese presidente quiere provocar al gobierno venezolano y al pueblo de Venezuela, dándole concesiones a empresas en territorio, o que son nuestros o que están en discusión, que no se han definido los límites. Es una provocación directa a la revolución bolivariana. Ante eso, ante las amenazas de por aquí y de por allá, el presidente crea el Consejo Especial para la Paz. Un organismo que tiene visiblemente cuatro patas. Cuatro patas. El comando, el comando que lo tiene directamente el presidente, pero él crea un Estado Mayor, donde estamos un grupo de compañeros. Luego están los cuadrantes de paz. Ustedes, en sus comunidades hay cuadrantes de paz. Cuadrantes de paz. Y el otro que ya existe, que ya existe, es la milicia nacional bolivariana. Tres, nos falta uno. ¿Cuál es? La organización del pueblo. Y a partir de allí, surgen las unidades populares para la paz. ¿Para qué? Para tener esa mesa con cuatro patas coordinadas, para trabajar en equipo, para que cada quien cumpla con la tarea que le corresponde, para que no se nos pase nada. Me explico. Ya nosotros hicimos un ejercicio y surgió una cosa, un organismo que llamamos las CUPAS, con muchos errores. Ya esas no existen, porque ellas no estaban arraigadas en el territorio, sino más bien en pequeños grupos. Ahora surgen las unidades populares para la paz, ordenadas por el presidente, en el territorio, compañero Lacaba. Y le hemos hecho recomendaciones al presidente y consideramos nosotros que el territorio más adecuado para una unidad popular para la paz es la comunidad. La comunidad. Aquí Carabobo tiene dos mil trescientas sesenta y cuatro comunidades. Dos mil trescientas sesenta y cuatro comunidades. Cada comunidad tiene en promedio unas seis o siete calles. Pueden ser seis, alguna puede tener hasta nueve, pero nosotros vamos a hablar de un promedio y en base a eso vamos a ir trabajando para la organización. Nosotros estamos ahorita en la fase de conformación de la CUPAS. Tarea que lleva un equipo promotor por estado. Aquí en el estado Carabobo nuestro enlace, pero el equipo promotor lo dirige nuestro gobernador Rafael Lacaba y está compuesto está compuesto por nuestro enlace, Robert Zapoleo, por el compañero de organización, Francisco Fonseca, por el compañero de movilización, Alexander Suárez, y por el compañero de defensa, Luis Rodríguez. Ese es el equipo promotor. Ese es el equipo promotor. y el hermano Rafael Lacaba con Robeza y el equipo irán a los municipios para designar también un equipo promotor en los municipios. Esto no es agencia libre. Esto no es a mí se me ocurrió. Aquí todo está escrito para que salga bien. Hay una dirección y un mando. No hay anarquía aquí. No es que no. A mí se me ocurrió aceptar lo cual cosa. Por ejemplo, voy a decir, una UPAS, las UPAS, no es que llegaron a la comunidad. Llegué yo, me entregas el CLAC. Lo estoy diciendo con tiempo. Eso no existe. No existe. No. Aquí en este sitio hay una estación de servicio y llegó la UPAS y la controlamos nosotros. Eso no existe. No, que nosotros somos policías. No son policías. No son policías. Por eso, las cuatro patas de la mesa. Yo estoy en mi comunidad, hermano Rafael. Vivo aquí en La Isabelica y de repente yo veo que a la casa de... Voy a dar un mal ejemplo. El compañero Fonseca. A las dos de la mañana llegó un camión y bajaron unos cauchos y bajaron unos bidones. ¿Eso será por un emprendimiento de Fonseca? ¿Verdad que ya nosotros pasamos el papel de pendejo y nosotros sabemos para qué es eso? ¿Qué va a hacer el compañero que vea eso? ¿Va a ir para esa casa a frentear el... No, no, no. Va a la UPAS. ¿Y la UPAS va a dónde? Al cuadrante de paz. Que ahí sí hay policía. Ahí sí hay funcionarios que pueden tomar la decisión. ¿Pero debe hacerlo quién? El compañero que vive en la comunidad. Por eso yo les digo yo les digo que si aseguramos la paz de los pequeños está garantizada la paz de los grandes. No hay forma que ellos activen. Porque lo que dice Rafael es cierto. Ellos tienen gente en las comunidades. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Y hay un gran aparato de propaganda tratando de motivarlos a que vayan a que vayan nuevamente a la violencia. ¿Por qué quieren ir a la violencia? Porque ellos saben que si van a unas elecciones nosotros se las vamos a ganar. Y se las vamos a ganar como se las hemos ganado todas estas 29 elecciones. Ellos lo saben. De ahí surgió la ridiculez esa del fraude que hicieron hace poco. Que ellos arreglen su rollo. Que los que le dan la plata le crean. Ese es el problema de ellos. Aquí en Venezuela es esta constitución y las leyes venezolanas. No hay otra. Aquí no manda no es la constitución de Texas o las leyes de... La constitución de Estados Unidos o las leyes de Texas. No, no, no. Aquí es Venezuela nuestra patria la patria venezolana. Donde los venezolanos y las venezolanas tomamos las decisiones y los asuntos internos los arreglamos nosotros los aquí presentes. Vamos claro que la UPAS no tiene nada que ver con ejercer funciones ni de cuerpos policiales ni de jueces ni de asumir control de programas del gobierno. Eso está claro, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles serán las misiones? ¿Cuáles serán las misiones? ¿Y quién estará al frente? Equipo promotor gobernador, roveza, movilización, organización y seguridad. Igual va para los municipios y seguramente igual irá para la parroquia. Ahora, ¿quién debe dirigirlo en la comunidad? Nosotros tenemos hoy día dos mil trescientas sesenta y cuatro comunidades que tienen un jefe o jefa. El setenta por ciento en el estado carabobo son jefas. Setenta nada más. Eso es garantía de victoria, perdónenme. Eso es garantía de victoria porque nosotros sabemos que cuando una mujer ejerce una tarea no deja lugar a la duda por su entrega, por su honestidad, por su dedicación y además porque es mujer. Además porque es mujer. Entonces, ¿quién va a dirigir la UPAS en una comunidad? El jefe de comunidad que fue electo hace apenas un año o la jefa de comunidad. ¿Cómo estará compuesto? Escuchen, escuchen. Es que el jefe de la comunidad dijo, yo soy la UPAS y aquí mando yo nada más. No. ¿Cómo estará compuesto? Por cada comunidad debe haber al menos, además del jefe, tres compañeros o compañeras que serán de la comunidad. El jefe más tres llegamos a... Ahora, esos cuatro o esos tres nuevos tienen que ser necesariamente el equipo político de la comunidad. No. Puede ser cualquier ciudadano. Cualquier. Luego, teniendo al jefe más tres y tenemos como promedio seis calles por comunidad. De cada calle van a ser designados tres. Seis por tres, dieciocho. Más cuatro, veintidós llevamos, veintidós. Y a eso le vamos a agregar, hermano, la cava. Al menos dos motorizados. Yo le pondría cuatro, seis, u ocho. Motorizado o motorizada. ¿Por qué? Porque a esa gente no hay que darle ventaja. Y hay que atacar, hay que atacar en el momento oportuno. Si nos cortan la electricidad, que lo han hecho. Si nos cortan las comunicaciones, que lo han hecho, nosotros tenemos nuestros motorizados para mover y llevar los mensajes donde tengamos que llevar. estamos hablando fíjate, hermano, estamos hablando cuatro más dieciocho veintidós más al menos dos motorizados son veinticuatro. Veinticuatro compañeros de la UPAS. Ahora, ellos van a cumplir todas las tareas. No. Por eso es que es un colectivo, ¿eh? Por ejemplo, hermano, hermano Lacaba, compañeros alcaldes, ustedes tienen un CDI en su comunidad. Ellos intentaron quemar los CDI en Venezuela. Lo intentaron. ¿Por qué? Porque el CDI le presta servicio al pueblo. Alrededor del CDI viven diez personas. ¿Quiénes deben tener la responsabilidad primaria de cuidar el CDI? Los que viven alrededor del CDI. Entonces, se designan equipos por misiones particulares, pero la estructura, la estructura de la UPAS, ¿cuántos son? Al menos veinticuatro. ¿Está claro? O sea, que yo, jefe de comunidad, debo tener conmigo un equipo de cuántos? Veintitrés al menos que me acompañan. Y, Rafael, entonces ahí es donde viene un acto bien bonito que tenemos que hacer en Carabobo. aquí tenemos el campo de Carabobo, pues. Invencible. ¿Cuál sería ese acto? ¿Ese acto cuál sería? Dos mil trescientas sesenta y cuatro jefes o jefas de UPAS. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta el dos mil trescientos sesenta y cuatro. Uno al lado del otro, ¿verdad? Imaginemos esto. Uno al lado del otro. Detrás de cada jefe o jefa, su equipo. O sea, estaremos hablando de columnas de veinticuatro personas al menos. Si nosotros sacamos la cuenta rapidito. Correcto, veinticuatro, veinti, dos mil, perdón, dos mil trescientos sesenta y cuatro por veinticuatro, eso nos da cincuenta y seis mil setecientos treinta y seis compañeros y compañeras de batalla en primera línea. Eso es un ejército. Un ejército para la paz. El comandante Chávez nos decía a nosotros siempre, hasta para conseguir la paz hay que tener ejército. Y remataba además diciendo que el mayor ejército de paz en Venezuela era el Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo decía, lo dice nuestro comandante. Bueno, imaginemos ese acto, Rafael, en una esplanada. Ese es el acto de instalación y juramentación de las unidades populares para la paz. Ahora nos toca la tarea de conformarlo. Yo le he pedido a todos los sitios donde he ido la instrucción. lo primero, lo primero en este tipo de organización es no caerse a coba. No caerse a mentiras. No poner 24 nombres por poner 24 nombres. Ahí no puede estar nadie obligado, mucho menos obligada. ¿Me explico bien lo que quiero decir? Si nosotros tenemos una UPAs que no está completa, no está completa. No le inventemos nombres o no le inventemos números. No es una actividad de papel o de computador, es una actividad y es una organización de carne y hueso. Pero además de sentimiento de amor por la patria, quien esté ahí es la vanguardia de las vanguardias en la defensa de la patria, de la seguridad, de la paz de nuestro país. que va a venir... Miren, les voy a poner un caso. Ellos han intentado, ustedes saben, golpes de Estado, magnicidio, guarimba, invasiones, no una, sino varias invasiones. Pedida por sectores de la oposición. Y arranco con el ejemplo más claro. 11 de abril del año 2002. El pueblo salió solo. No había una dirección política, no había una dirección para defender la revolución. El pueblo salió solo. La fuerza armada salió sola y se encontraron el pueblo y la fuerza armada. Pero les voy a decir algo. El 30 de abril, cuando ellos intentaron dar su golpe de Estado desde el distribuidor Altamira, en Caracas se hicieron 22 llamadas, una por cada jefe de parroquia y en 5 minutos el Palacio de Miraflores estaba rodeado de pueblo y aparecían por todos lados hombres y mujeres en dirección al Palacio de Miraflores para defender la revolución bolivariana, para defender nuestra constitución y para decirle a ellos que ni por las buenas ni por las malas van a volver a gobernar este país. Ellos como siempre nos dijo el comandante Chávez nosotros tenemos que tener argumentos demoledores demoledores a la hora de defender la revolución ellos van a decir están creando los colectivos los colectivos nosotros somos un gran colectivo no que eso es para el control social en la comunidad mire artículo 326 de nuestra constitución 326 de nuestra constitución hablo de los argumentos para demolerlos la seguridad de la nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia democracia igualdad libertad justicia solidaridad promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos así como la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional punto el principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económicos social político cultural geográfico ambiental y militar o sea la seguridad de la nación no es solo de la fuerza armada la seguridad de la nación no es solo de los cuerpos policiales nos obliga como ciudadanos a la corresponsabilidad todos estamos obligados a defender la patria y a la hora de defender la patria no hay excusas de ninguna naturaleza sabemos nosotros sabemos nosotros que dentro de la oposición lo que los une con más fuerza a ellos o hay dos cosas que los unen el odio a nosotros y el deseo de entregarle las riquezas de Venezuela al imperialismo norteamericano y a sus aliados son dos cosas que la tienen ellos muy claro odiarnos y entregar los recursos de Venezuela al imperialismo lo que lo que hicieron históricamente durante años y siglos y siglos nosotros tenemos muy claro que lo que debería unir a los venezolanos es el amor a la patria y nada nada se puede defender que tú no lo ames si tú no amas la patria no la vas a defender cuando nosotros impulsamos esta o el presidente Nicolás Maduro llama a la conformación de la JUPAS es para garantizar la paz no solo de los chavistas sino de todos los venezolanos y las venezolanas y le hace una invitación a todos los venezolanos y venezolanas a defender la patria en cualquier circunstancia ayer estaba el presidente reunido llamando la paz nuevamente estaban los gobernadores estaban personas del mundo empresarial reunidos hablaron este pueblo lo que quiere es paz sin embargo hay un grupo que quiere reeditar la violencia a los violentos nosotros le tenemos la receta perfecta unidades populares para la paz y nosotros en estos 23 años hermanos y hermanas se los puedo garantizar hemos aprendido hemos aprendido hemos dejado el pendejo atrás cuando ellos vayan ya nosotros venimos cuando ellos crean que nos van a sorprender los sorprendidos serán ellos cuando ellos crean que nosotros nos vamos a rendir vamos con el contraataque y un contraataque demoledor no les vamos a permitir que ejercen la violencia nuevamente en Venezuela recapitulo jefe de comunidad al frente están de acuerdo ya va están de acuerdo los jefes de comunidad y jefes de comunidad aprobado equipo mínimo de cuantos 24 cada equipo debe ser de carne y hueso de verdad no queremos como se llama un papel no no de verdad con misiones y además tenemos el entrenamiento el entrenamiento aquí me dice uno que tengo aquí a mi lado este que está aquí ¿por qué? porque ese equipo tiene unos escuderos tiene unos motorizados tiene unos motorizados tiene unos fonderos fonderos le dicen por aquí al la china allá en mi tierra le dicen gomero o gomera entonces este señor me dice que él es del equipo de fonderos todos vamos a tener una responsabilidad porque lo que si tiene que tener claro los hermanos y hermanas de la UPAS que el día que la derecha intente algo contra la patria nosotros el liderazgo del partido socialista unido de venezuela estará ahí junto al pueblo luchando batallando y triunfando tengan la certeza que va a ser así tengan la certeza que va a ser así entonces la constitución es un mandato y el presidente solo está dándole cumplimiento al mandato constitucional al mandato constitucional ahora como dicen por ahí a Dios rogando con el tema de la amenaza internacional que intentan desde desde Guyana de despojarnos a nosotros de nuestro territorio de despojar a Venezuela de un territorio que históricamente le pertenece todo lo que esté al oeste del río Esequibo es de Venezuela todo lo que esté al oeste del río Esequibo es de Venezuela eso no está en discusión y nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados no nos vamos a comer el chantaje que nos digan que Guyana es pequeña y que Venezuela es enorme no no eso está desechado ese chantaje ahora el presidente el presidente de la asamblea nacional el hermano Jorge Rodríguez puso en el tapete la con una consulta sobre qué hacer con el tema de nuestra Guayana Esequiba no es si la Guayana Esequiba es nuestra no eso está claro que la Guayana Esequiba es de Venezuela eso está claro no es eso que por ahí se quiere meter la derecha por ahí se quiere meter la derecha para desmovilizar no no eso está claro lo que se plantea y ya el Consejo Nacional Electoral es las formas de acción el que está definido cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer el día 3 de diciembre ha sido convocado un referéndum consultivo la campaña comienza el 6 de noviembre el 6 y una semana después hay un simulacro nosotros si hacemos las cosas correctamente en un referéndum donde va a votar cuando vaya una persona marca su huella y vota una sola vez no hay 10 votos ni 20 votos y el Consejo Nacional Electoral plantea las preguntas siguientes esto es importante que lo maneje la UPAS esto es importante que lo maneje la UPAS porque en la medida que esté garantizada la paz de lo pequeño y nos vean unidos a la gente le entra frito intentar hacer algo contra el país voy primero ¿está usted de acuerdo? primera pregunta ¿en rechazar por todos los medios conforme al derecho la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? lo rechazamos no es el laudo arbitral de París lo que va a decidir lo que se va a hacer en la Guayana Esequiba dos ¿apoya usted el acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? sí acuerdo de Ginebra ya está muy claro que son las partes y que tienen que estar de acuerdo ambas partes ahora resulta que ellos quieren llevar eso a otras instancias de manera arbitraria tercero ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? entonces fíjense son tres cosas laudo arbitral si no no tenemos nosotros nada que ver con él acuerdo de Ginebra tercero corte penal rechazamos absolutamente que la Corte Penal meta sus narices ustedes saben quién es la Corte Penal perdón la Corte Internacional de Justicia ustedes saben quién es ustedes saben quién la controla ustedes saben cuál es la decisión que van a tomar ahí una decisión promovida por el impuesto a usted de acuerdo en oponerse escuchen bien por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional lo de Venezuela se respeta ya hubo algunos intentos y la armada venezolana bolivariana apresó y echó del territorio venezolano a naves que intentaban meterse en nuestras aguas territoriales vamos a defender nuestra patria quinta pregunta ¿está usted de acuerdo escuchen esto con la creación del estado Guayana de Sequiva y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al acuerdo de Ginebra y al derecho internacional incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano ¿estamos de acuerdo? cinco preguntas cinco veces sí cinco preguntas cinco veces sí por la patria por la soberanía por la independencia por el no injerencismo cinco preguntas cinco veces sí entonces estaríamos nosotros atendiendo las amenazas en lo interno con las UPAS estaríamos atendiendo las amenazas en lo externo con este referéndum que debe importarle a todos los venezolanos sin distingo de condición política sin distingo de religión porque queda muy claro que Venezuela el gobierno bolivariano revolucionario no está poniendo en duda la propiedad de la Guayana Esequiba la Guayana Esequiba es de Venezuela eso está claro eso está muy claro es la forma de acción rechazar rechazar el laudo arbitral de París acompañar el acuerdo de Ginebra rechazar la corte internacional rechazar cualquier intento que se haga desde Guyana de entregar concesiones en mar territorial que es nuestro con todos los mecanismos y quinto crear el estado Guayana Esequiba proteger con un plan a los ciudadanos actuales y a los futuros otorgarle la cédula de identidad y que en todos los mapas de Venezuela aparezca el estado Guayana Esequiba cinco veces cinco preguntas cinco veces sí las JUPAS es un mecanismo hermano son los como se llama los los caballos de Troya en los barrios en los pueblos en las calles en las comunidades nos conocemos todos todos y todas todos y todas nadie puede estar promoviendo en una calle que sea una persona y esté promoviendo que nosotros tenemos que ir a la corte internacional de justicia a cuenta de que en ninguna parte del acuerdo de Ginebro habla de eso en ninguna parte tenemos cubierto con mecanismos legales constitucionales la defensa de la patria ante las amenazas internas y externas a pedir nosotros como buenos ciudadanos que somos que esta gente no se salga del carril si la oposición se come la luz los tenemos que hacer que se atraganten que se atraganten que sepan que no se lo vamos a permitir que aquí se acabaron los tiempos de Guarimba que aquí se acabaron los tiempos los tiempos de quemar seres humanos vivos el mundo se acomoda no ayer hicimos una marcha a la Cava bonita en Caracas de apoyo al pueblo palestino masacrado por el estado sionista de Israel y el mundo poderoso es de los grandes medios no opina sobre eso no opina sobre eso no es importante que hayan asesinado más de 7 mil niños no, no, eso no importa es en Palestina pero quieren venir aquí a meter sus narices en Venezuela por una trampa que se hicieron entre ellos fin de mundo no volverán a gobernar este país ni por las buenas ni por las malas bueno hermanos alguien todos estamos claros en la misión los jefes de comunidad nos encerrasen un cuarto es ir a hacer una asamblea vamos a conformar yo estoy seguro que no van a salir tres que van a salir diez, quince hay que conformar entonces el equipo y nos veremos nosotros hermano Rafael en unos diez o quince días aquí en Carabobo para nosotros instalar y juramentar un acto hermoso de cincuenta y seis mil hermanos y hermanos compatriotas las unidades populares para la paz y el que haga algo que asuma su responsabilidad que nosotros asumimos la nuestra es la mayor garantía de estar en la calle permanentemente de estar vigilante y de garantizar la paz para todos los venezolanos y las venezolanas que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la Cava que viva Carabobo que viva la paz un abrazo hermanos y hermanas bien escuchaban palabras del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello desde el estado Carabobo con la conformación de las unidades populares para la paz las cuales estarán activas en Carabobo bien importante actividad que se desarrolla a esta hora en el estado Carabobo escuchaban al primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello Rondón lineamientos estratégicos acerca de la conformación de las unidades populares para la paz en esta entidad y que se desarrolla en esta hora